con la aprobación de la OEA, de la ONU, para derrocar gobiernos en todo el mundo. Así que esto de mentir realmente mata, porque empiezan a mentir y empiezan a invadir y es cuando vienen muchas fatalidades en países como en el Medio Oriente. Y también ha pasado aquí en Latinoamérica, como en Chile, en Argentina, en Perú, recientemente, Bolivia. Así que tenemos que decir, no más lies, new york lies. New york lies. Honesto, valiente, ha sido mi presidente. Honesto, valiente, ha sido mi presidente. No estás solo, no estás solo, no estás solo.